Ok, estamos acá en la página del Banco Agrícola para poder hacer nuestros pagos en línea. Y ahorita vamos a hacer el pago de ISR. Vamos allá, ingresamos el número correspondiente al mes que nos toca pagar. Y aparece esto, error en pago ISR. Tenemos ahora 29 de junio. Estoy queriéndolo pagar desde el 25 en línea y no se puede. ¿Por qué no se puede pagar en línea? En el 25 me daba error. Entonces lo que hice fue programarlo para el 26. En el 26 me cayó una notificación que no se pudo hacer efectivo el pago. Intente nuevamente. Y nada. Yo lo puedo poner aquí para el 30. Y se agenda, pero no se paga. ¿Por qué? Error en pago ISR. Y si yo me voy a revisar mi pago. Aquí vemos que dice... 2020, mes de julio, recibo emitido. Pero todavía no está cancelado. Y aquí podemos ver el número del recibo emitido. Que este... ¿Se puede copiar? No, no se puede. Pero aquí podemos ver el número. Claramente 6075870. Y el que tenemos aquí es 6075870. Es el mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí, señores? ¿Qué está pasando? Vaya, me sale error. No puedo pagar. Ok. ¿Cómo me comunico con ellos para informarles que no puedo pagar? Consejo de seguridad. Tutorial del canal. Tip de uso. Preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. Vamos a ver con la... Reserva. Los derechos. Ok. Consejos de seguridad. Ok. Aquí vamos a ver el chat de... Bueno, ahorita vamos a ver cuántos se tardan para contestar. Ok. Estimado cliente, en estos momentos, nuestros contact center está gestionando con capacidad limitada. Ten en cuenta que puede gestionar tu consulta relacionada a la situación actual a través del siguiente. Ok. Vamos allá. ¿Qué? A lo mismo me trajo. Aquí estoy ya. Es el mismo sitio. Le vamos... A compartir... Lo que me ha parecido. Me contestaron con el mismo mensaje. Le contestaron con el mismo mensaje. Estamos más chelitos. El mismo mensaje. Ay no. Estamos mal aquí. Estamos mal aquí. Ok. Lo que me queda por decir es que... Esta... E-Banco... Esta... Dando mucho problema. Hay que hacer algo urgente. Aqui está... Este... Esta... Esta...